En los cantones de Corredores, Golfito y Cotobrus, en lo que llevamos de 2021, se detuvieron a 20 personas por día. Estos procedimientos abarcan diversos delitos o contravenciones. Según los datos de la sección de análisis policial de la Fuerza Pública en la región Brunca Sur, se detuvieron a 2,694 personas en los cantones fronterizos con Panamá. El cantón de Corredores es el que registra mayor detención de personas con 1,317, seguido por Cotobrus con 730 y Golfito con 647 aprehensiones. Tres meses importantes fueron enero con 559 detenciones, 560 en febrero y 580 en marzo. Abril fue el mes en el que más detenciones hubo con 710 personas y lo que va de este mes registran 285 personas detenidas. Llevado el año se han atendido aproximadamente 2,700 personas. Los hechos principalmente se han derivado de los tráficos de nozono de drogas, de las leyes migratorias y la ley de violencia doméstica. Esto también ha ocasionado un gran incremento en lo que es la tangancia de este año y así como el aumento del depurso de drogas y armas de juez de protección. Los motivos que más destacan están por tenencia y consumo de psicotrópicos con 895 detenciones y 541 son por condición migratoria irregular. Mientras que 267 personas fueron detenidas por violencia intrafamiliar y 230 por violencia contra las mujeres. Por delitos contra la propiedad se registran a 107 personas aprehendidas por la Fuerza Pública de la zona. Estas detenciones se representan un 22% más en comparación con el 2020.